Canto pasajes modernos Canto pasajes criollos De acuerdo como está el tiempo Pero de todas maneras A mi llano represento Y a la gente que me estima Mi deseo es verles contentos Amigos míos Aquí estoy al pie del arma Siempre cantando música Del llano adentro Alegrando corazones Con mi joropo violento Que me ha caracterizado En mis mejores momentos Llevo la rima en la cuerda No me salgo del carril Me consideran maestra Para cantar en el arma Hay que tener buen talento Alegria en el corazón Y en el verso darle acento Si usted no canta un joropo reventón Mejor es que no se meza Y deje el joropo quieto Cante pasajitos suaves Que no son cosas revueltos Y déjelo que lo cante El llanero que es auténtico No es que yo quiera expresar Que soy la mejor de todas No señor, no se hace el cuento Pero si es un buen consejo Pa' los que quieren lo nuestro Y el que llegue a superarse Mi Dios le dará su puesto La sillanera orgullo de mis ancestros Mis coplas son iguales a un lazo abierto Las coplas a flor de labio Galopan dentro de mi pecho Y salen para correr Ya convertidas en versos Son un trinal de arrendajo Y en cada ramo del árbol Demuestran el sentimiento Juguetean con la emoción Del que hoyo y su testamento Robándole la pasión A ese que sufre en silencio Enamorada de mi llano Y sus costumbres Y a sus muchachos Los quiero con gran aprecio Porque son jardín florido De campanilla y helecho Cargados de gran pasión Dominando el pensamiento Yo digo que a las mujeres No se nos debe de ver Parte de nuestros defectos Si somos la maravilla Que Dios trajo al universo Los hombres se vuelven locos Por conquistar nuestros cuerpos Nací llanera Soy una llanera recia De esas que andan de noche A la luz del firmamento De esas que cruzan de a pata Por un terronal reseco Que jinetean un caballo Y enlazan toros violentos Por eso es que a mi llanura Le canto y le cantaré Hasta el bien que caiga muerta Adiós paisaje bonito Mi querido llano inmenso Ya me despido Cantando con el corazón contento ¡Suscríbete al canal! Gracias.